Hola, ¿qué tal? Yo soy Alejandro Águila y estamos en Decisiones Vitales, como todos los martes a la una de la tarde, para compartirles información. Recuerden que nuestro lema es nosotros te informamos y tú decides. Y bueno, estamos este con un tema que yo quería que este mes lo tocáramos porque es el mes que estamos hablando del amor. Pues el tema que vamos a hablar el día de hoy son las formas de amar. Pensábamos que solo había una, pero no hay muchas formas y hay autores y visiones, escuelas y demás. ¿Cuál es la suya? Usted cómo ama. Pero además tenemos unas cifras, unas estadísticas que ahí sí están interesantes, impresionantes y sobre todo le van a servir mucho a usted para conocer cómo es el manejo, el conocimiento, el funcionamiento de la sexualidad e inclusive antes de la pandemia, ahora con la pandemia y a ver qué pasa después de la pandemia. Y bueno, pues estamos muy contentos porque aparte hay una sorpresa que queremos compartirles que en este inicio de el programa se las iremos dando y le damos la bienvenida a Mariale que le extrañamos en el programa pasado por cuestiones técnicas no pudo estar, pero ahora ya listísima Mariale. ¿Cómo estás? Hola Alejandro, muy bien, gracias. Hola Adrián y Sachar y Susi. Este, pues ya contenta, ahora sí, pude entrar. Qué emoción. ¿Qué te parece el tema? Pues muy interesante, ¿no? Justo esto ahorita que decías, las formas de amar antes y después de la pandemia. Es un muy buen tema, ¿no? Cómo ha, cómo ha, cómo ha cambiado, ¿no? Las parejas, cómo se han acoplado. Me parece muy, muy interesante. Es que está bueno el tema. Obviamente hay mucho que hablar porque sí hubo cambios y pues el invitado, hijo, les va a saber qué invitadas o tenemos el día de hoy porque yo ya de entrada quiero que tengamos varios programas con él porque el tema del amor nunca termina, Mariale, nunca termina. Claro. Y que espere la gente las este recomendaciones que nos harás. Yo tengo algunas sugerencias, pero aquí la experta eres tú. Perfecto. Pues claro, todas las sugerencias son buenas, así que pues aquí al final las mencionaremos todas. ¿Y a qué redes se pueden comunicar para que la gente esté en contacto con nosotros? Sí, claro. Estamos en Twitter como arroba de GES Media, en Facebook como de GES Educativa, al igual que en Instagram, y estamos en YouTube como de GES Radio, y ahí nos pueden localizar todos los martes a la una de la tarde. Subimos el programa para que le den clic a la campanita y se suscriban para que les lleguen las notificaciones y se enteren de todos nuestros programas, así también como en el YouTube de Alejandro Águila y en todas las redes sociales como Suicidología. Ahí estamos. ¿Qué tal? Y además quiero compartirles que los programas de este mes, yo creo que el amor sí es taquillero porque son los que más se han visto. Pues sí, claro que está taquillero. Todos quieren amor. Todos queremos cariño, amor, ternura, pasión, todo eso que el especialista ya nos compartirá. Muchas gracias, Mariale. Le damos la bienvenida a Adrián Bautista. ¿Cómo estamos, Adrián? Muy bien, doctor. Muy buenas tardes. Qué bueno que sí pudiste entrar. Mariale, hola, Susi. Y Sacha, hola, ¿qué tal? Y bueno, pues, contento. Fíjate que lo comentías ahorita que estabas dando el inicio, el nombre de título, me quedé pensando, es cierto, ¿quién diría que hasta para manifestar ese amor, ese acto de amor, está desde la comida, por supuesto, el cuidado, la expresión física, entiéndase la pasión, y qué mejor, digo, qué mejor que nuestro especialista que nos dé cuántas formas de amar hay, yo creo que como seres humanos. Yo creo que no lo podemos encuadrar en una sola, hay varias, y bueno, yo muy emocionado de esta sesión, entonces, adelante, doctor, vayamos pues. Perfecto, pues nos vamos a ventanear un poco, porque pues este tema es de todos, para todos, no se excluye a nadie, entonces, este, ya iremos compartiendo algo de lo que el tema de hoy nos compete, formas de amar, y este, pues, sin mayor preámbulo, le damos la bienvenida a nuestro especialista, el maestro Isachar Villa, bienvenido Isachar. Hola, muy buenas tardes, gracias Alejandro por la invitación, hola, mucho gusto en conocerlos, gracias por la invitación. No, hombre, qué amable, yo quiero que la gente sepa un poquito de tu trayectoria, nos hiciste el favor de compartir tu semblanza. Isachar Villa es sexólogo, educador, y sensibilizador, sensibilizador, perdón, sensibilizador de grupos, egresado del Instituto Mexicano de Sexología, especialista en temas de género, LGBT, pareja, ansiedad, depresión, y es sexólogo de planta en el programa, promocionando la salud de Viva Radio, ha participado en muchos programas de radio, en muchos programas de televisión, y actualmente estudia literatura dramática en la UNAM, qué interesante, la verdad es que yo creo que se mezcla un poco, ¿no, Isachar, la literatura con la sexualidad, o sexualidad con literatura? Totalmente, literatura dramática y teatro, cuando yo estudiaba la maestría y nos ponen a hacer actividades de sensibilización, yo decía, esto tiene mucho que ver con teatro, ¿no? Todas las dinámicas de integración, hagamos una metáfora, es la puesta en escena, digamos que los asistentes al taller son los personajes que hay que interpretar, analizar, y evidentemente apoyarlos, ¿no? O sea, con base a lo que te está diciendo el paciente, en este caso, que sería el símil al personaje, cómo lo interpretas y cómo sientes empatía por esta persona sin juzgar, porque un personaje, un actor no debe juzgar nunca a su personaje, así como un terapeuta no debe juzgar nunca a sus pacientes, ¿no? Ay, eso me gustó, porque la verdad luego tienen un poquito de miedo los pacientes, y qué tal si le digo al sexólogo que me gusta de cabeza, híjoles, eso está, este, en el extraño. ¿No? Pero bueno, les quiero compartir a tanto a ustedes, a Char, a Mariale, Adrián ya lo sabe, que el Instituto Esparamericano de Estuisiología, pues siempre estamos haciendo labores altruistas, no tenemos un presupuesto nacional, este, nos apoya la gente, y una persona que amablemente, con mucho cariño, nos ha estado dando donaciones, es Susana Hernández, quien le damos la bienvenida, muchísimas gracias por estar con nosotros, gracias por ese enorme apoyo, de veras, que los recibimos de gran corazón, porque nos ayuda mucho a que podamos dar atención psicológica y todas las funciones que tiene el Instituto. Susi, gracias por estar con nosotros. Al contrario, muy buenas noches a ustedes, disculpen que andaba como un poco en movimiento, este, sí, la verdad es que ha surgido esta iniciativa, mi mamá empezó a estudiar en este instituto y de ahí los fui conociendo, la verdad es que se me hace maravillosa la asociación que tienen y todo lo que se pueda dar, creo que es muy bueno, estoy ahorita con un tema de tasas que tienen determinadas frases como un poquito más motivacionales o en este sentido de pensamientos positivos, la idea es poder crecer un poco más el proyecto, ya sea con playeras o con diferentes imágenes, frases que refuercen este tema de positivismo. Yo todo esto le comentaba a Alejandro que lo estoy manejando igualmente en las redes sociales, a manera tal que reforcemos los pensamientos positivos, que si bien solo es una gran parte de toda esta labor que ustedes ya están haciendo, pues sin duda es una chispita, un pequeño granito que se puede hacer y que nos puede ayudar en estos tiempos difíciles, que contribuya a tener esa red de apoyo, a hacer esa fuerza y que estos pensamientos positivos pues puedan llegar más, ¿no? Así nace como este poco apoyo o mucho que se pueda estar dando y más bien muchas gracias a ustedes por este espacio y por apoyar y por poder recibir lo que se pueda donar en este sentido. Hombre, qué linda Susi y este es muy buena idea, a mí se me hizo bastante sensible lo que has estado trabajando, haciendo, porque qué rico estar tomando tu café o tu té y tienes una frase allí, pues que se hace una mancuerna de buen entusiasmo e inicio de día o de semana, ¿no? Completamente, justo una de las que más me gusta dice amarte sana, entonces justo es a este título de amarte obviamente a ti mismo, pero también amar a otro es lo que nos puede ayudar, nos puede sanar, nos puede generar una red de apoyo, un cobijo, ¿no? Y yo creo mucho en que aunque tú lo leas de una manera inconsciente, te está generando un mensaje de positivismo y de un refuerzo positivo para ti, ¿no? O para los otros. Entonces justo de ahí nace esta idea que empieza con tasas, pero bueno, la idea es expandirnos y realmente todo lo que, lo poco o mucho que se genera de esta venta, yo se lo comparto a Alejandro, al final del día las tasas no tienen como un costo muy alto tampoco ni nada, pero la idea es poderlo crecer, ¿no? Poder crecer este proyecto y que cada vez lleguen más fondos para poder hacer un apoyo aún mayor y siempre en esta, en este don de que las mismas redes sociales nos compartan un mensaje de positividad y de cosas que podemos hacer por los otros, ¿no? Este siempre mantener esta imagen de, de bueno, no siempre, o es complicado, ¿no? Pero hay un refuerzo positivo que podemos generar, hay actividades, hay mucha vida por la cual queremos seguir estando aquí. Y esperemos que este programa también te dé y te aporte algunas frases porque vamos a hablar de formas de amar y a lo mejor alguna de ellas que te, que expresemos en el programa te sirve para plasmarlas en las tasas. Claro, por supuesto, seguramente sí, seguro que así será. Y cuéntanos, ¿cuáles son tus redes? ¿Cómo la gente puede contactarte y comprar obviamente las tasas? Claro, muchas gracias. A mí me pueden, este, mandar un WhatsApp directamente a mi teléfono, ya yo los estaría coordinando, que es el 55 18 23 07 83, o me pueden escribir en Instagram, cualquiera de las dos, que aquí también estoy siempre buscando estos mensajes en, en esta vibra positiva y de crecimiento. Mi Instagram es Susi, S-U-S-I de Iglesia, H-D-Z-B, B de Víctor, ¿no? Entonces, en cualquiera de estos dos medios nos podemos estar comunicando, contactando, de cualquier manera yo el mensaje que quiero transmitir siempre en Instagram es de poder transmitir este, esta parte de, de, de aprendizaje continuo, de crecimiento personal y de que sin bien todos encontramos diferentes situaciones que son complicadas para, para nuestra vida, nuestra rutina. Hay un lado y hay un apoyo que siempre podemos recibir. Y para eso estás tú y para eso está el Instituto y un abrazote enorme a tu mami Luli Navarro, quien ha sido una excelente colaboradora, bueno, de veras de las más férreas y insistentes para compartir, para decir, para estar, para participar y obviamente heredas ese gran corazón. Muchas gracias por estar con nosotros, Susi, y seguiremos trabajando y luchando para que la prevención del suicidio sea. Perfecto. Muchísimas gracias a ustedes, mucho gusto y este foro me parece maravilloso el que tienen ustedes. Aquí están decisiones vitales, puertas abiertas para ti, para que podamos compartir lo que estás haciendo, cómo lo estás haciendo, cómo estás creciendo también, este, para que la gente sepa qué puede hacer, cómo puede apoyarnos también. Perfecto, me parecen buenísimos, muchas gracias. Cuídate y espero que puedas, este, ver, estar en todo el programa porque de veras tenemos unos temas y unas preguntas y un gran especialista, Susi. Perfecto, claro que sí, mil gracias. Un abrazote y nuevamente mil gracias. Igualmente a ustedes. Y ahora sí, entramos en tema porque, ay, qué buen tema, a mí este me gusta, me gusta. Y Sachar, ¿cómo le hacemos para saber qué es amar una pareja? Porque cada quien dice como que yo amo a mi manera, esto sabría como millones de maneras, ¿no? Efectivamente. Entendamos la metáfora, no sé si la han escuchado de cada cabeza es un mundo. En efecto, lo mismo pasa con la sexualidad. Cada cabeza es una sexualidad totalmente distinta, ¿no? No podemos hablar de una estandarización de la sexualidad. Lo que a mí me puede prender no le puede prender a lo mejor a ti, Alejandro, o a lo mejor a Adrián, ¿no? Nos estimulan diferentes tipos de cosas. Lo mismo pasa con el amor, ¿no? Pero hay una definición como muy básica y general, que es el amor. El amor es este sentimiento de tú me importas, y como tú me importas, quiero que nuestra relación esté bien y que tú estés bien y yo esté bien. Es decir, pensar en ganar-ganar, ¿no? Cuando hablamos de amor, pensamos en ganar-ganar, ¿no? Las partes, hablemos de una pareja, ¿no? Entonces, efectivamente, cada persona ama de diferente manera de acuerdo a su historia de vida. Nuestros primeros vínculos en relaciones son nuestros padres. Entonces, a raíz de la relación de nuestros padres, nosotros vamos construyendo cómo nos relacionamos con el mundo. Entonces, de ahí viene también nuestra forma de amar. Guau, entonces, ahí para no... Ya pensé yo un poco más complejo, Isachar. Es decir, la forma de amar tiene que ver con la persona, con el aprendizaje, con lo social. Sí, evidentemente. ¿Se incluye con eso? Así es. Los seres, cuando hablamos de sexualidad humana, hablamos de los tres aspectos básicos. Lo biológico, es decir, el sexo, ¿no? Macho, hembra, estados intersexuales, ¿no? El inmobismo sexual. Y hablamos también de aspectos sociales, es decir, todo el entorno, los medios de comunicación, la educación cultural, las creencias sociales, todo esto, ¿no? Y desde luego la parte psicológica. ¿Cómo afecta la parte biológica y la parte social a nuestra forma de vivir, nuestra sexualidad, nuestra forma de relacionarnos? Desde luego, la forma en la que amamos tiene que ver con todo esto. Los medios de comunicación, toda esta idea del amor romántico, que me gustaría retomarlo más adelante, del amor romántico, que es como muy nocivo, y que afortunadamente está cuestionando hasta ahorita, ¿no? Se está cuestionando mucho sobre el amor romántico. Y también todos estos aspectos familiares, ¿no? Las creencias de la familia, las creencias sociales, lo bien visto, la moral, ¿no? Que todo evidentemente eso merma, no esta forma de relacionarnos, por ende nuestra forma de amar. Influiría, Isachar, el tiempo que llevamos con la pareja para que el amor se vaya transformando, modificando, no sé bien qué palabra usar, pero quienes hemos tenido pareja por mucho tiempo, pues a lo mejor los primeros dos años es como más fuerte, más intenso, en todos los sentidos, luego ya después se estabiliza, luego de repente como que se aleja a uno, de repente como que se acerca, es bien raro, ¿no? Claro, las relaciones humanas son complicadas. Respondiendo a tu pregunta de qué pasa con el amor si se transforma a uno, estos dos años de los que hablamos, donde dices que hay intensidad, lo que llaman el amor, ya es que ha habido artículos que dicen, el amor dura dos años, ¿no? El amor dura dos años, no, el amor no dura dos años, lo que dura dos años, o tres, aproximadamente, es el estado de limeranza, o limerencia, ¿no? Limerencia, a ver, anotamos, porque aquí estamos como escuelistas, limerencia. A ver. Limeranza, sí, y entonces, ¿qué es la limeranza? Se me fue el nombre de esta investigadora en Estados Unidos, ella es, pero ella es docente en una universidad, y se dio cuenta que sus alumnos estaban, los alumnos enamorados, entre comillas, rendían menos, y entonces ella empieza a hacer un estudio, empieza a entrevistar a sus alumnos, y se da cuenta que están en un estado llamado, al que ella llama limeranza. Y la limeranza, ¿está bien? Me corto, ¿sí? Sí, 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 un poquitito el internet. Pensé que era yo, pero no. No, 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 parece que era internet de Isachar, pero a ver, otra vez, limeranza. Bien, ya, ¿me escuchan bien todo, todo, todo? Así es. Ok. Entonces, limeranza tiene que ver con este estado de euforia, de felicidad, de tranquilidad, de ay, nos sudan las manos, ¿no? Las danas taquicardias, el nerviosismo, el querer aparentar que estamos bien y no queremos darle ningún defecto a la persona, el pensamiento intrusivo, ¿no? Cuando vamos y, ay, ojalá me la encontrara por aquí, ¿no? Ay, ojalá me la encontrara por aquí. Tiene que ver con, eso tiene que ver con aspectos de limeranza. Esa es la limeranza, lo que llamamos amor, ¿no? O como dicen ahora, la juventud de ahora, los crush, ¿no? Es mi crush. Tengo un crush con él, ¿no? Esa es la limeranza, esa es exactamente la limeranza, ¿no? Ah, o lo que antes llamábamos como amor platónico, ¿no? Ay, me gusta, ay, ojalá algún día, ¿no? Ay, ay, qué bonito sería estar con esta persona aquí, y nos sudan las manos, queremos vernos limpios para esa persona, ¿no? En contacto físico, ay, me tocó, guau, o mira, tengo un cuaderno, ¿no? Ay, huele a esa persona, ¿no? Todo eso es la limeranza, ¿no? Y evidentemente se vive de diferente manera. Cuando pasan estos dos años, o este tiempo, y si la persona limerada es correspondida por la persona a la que le hizo crush, puede haber una relación de pareja, y entonces la limeranza se extiende por dos años, y allí la limeranza acaba, entonces la relación pasa a este segundo término del que hablabas, donde ya vemos los defectos de la persona. Existen dos estados, el principio de saturación y el principio de adecuación. Cuando hablamos del principio de adecuación, hablamos de que nos acostumbramos a las cosas buenas de nuestra pareja. Nos acostumbramos a que sea bonita, a que sea guapo, a que nos trate bien, lo damos ya por hecho, nos adecuamos, ¿no? A lo bueno. Entonces ya lo damos por hecho y ya no lo vemos, ya no vemos las virtudes. Y existe el principio de saturación, y el principio de saturación tiene que ver, empezamos a ver los defectos. Ay, ¿cómo que no se va? No. Ay, ¿cómo que es un poco desordenada, no? Desordenado. Ya no nos empieza a gustar, pero esos defectos siempre estuvieron ahí, pero no los veíamos por la limeranza, por eso dicen que el amor es ciego. El amor no es ciego, la limeranza es ciega. El amor, el verdadero amor, tiene que ver con ver a la persona, conocerla, tener empatía por esta persona, y aún así decidir quedarse, aceptando a esta persona con sus defectos y sus virtudes, ¿no? Entonces, cuando una relación de pareja dura más de dos años, el estado de limeranza seguramente ya se rompe, y la relación madura, y entonces estamos juntos porque queremos estar juntos. Ya no es esta velocidad, ahora es, ah, reconozco tus debilidades, tus fortalezas, tus traumas, y aún así te amo. Hay cosas que no me gustan de ti, y con todo eso decido quedarme, porque hemos construido algo, ¿no? Dices algo de muy rápido, pero sí lo quiero recalcar, porque lo mencionan la mayoría de los autores, cuando estamos en estos primeros momentos, meses, en estos primeros años, sí se nos disminuye el intelecto, es decir, nos amensamos, por no decir una palabra más fuerte, ¿no? Así es. Sí, el estado de limeranza, pues, estamos en las nubes, totalmente perdidos, ¿no? Porque el estado de limeranza tiene que ver con una idealización, es decir, idealizamos a la persona, a la idealizo, y entonces yo creo que la persona es así, pero eso tiene que ver con mis necesidades y mis carencias como persona, por mi historia de vida. No, pero inclusive también pasa de que ve uno a la pareja más guapo, más guapa, es decir, también hay como una distorsión de percepción, ¿no? Por supuesto, tiene que ver también con, con, ah, en la limeranza no hay estándares de belleza, la persona nos gusta ella, puede ser gordita, puede ser alta, puede ser baja, puede ser albina, puede ser, este, no hay, no hay estándares de belleza, la limeranza, sale, y entonces allí no existen estas cuestiones, ni la condición social, nada, 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 nada. Tiene que ver con esta idealización, ¿no? De, ah, nos gusta, tiene un no, sé, qué, 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 sé yo, y entonces, pum, me gusta. Ya esperaremos que María le nos recomienda, pero ahorita se me ocurre este, esta película de amor ciego. Sí, justamente, también estaba pensando en esa película. ¿Verdad? Qué interesante porque el cuate ve a la chica, pues, muy formadita, muy delgada, y es una mujer con sobrepeso. Sí, sí, la ve muy guapa. Exactamente. Aquí, entonces, es achar, eh, esta situación de diversas formas de amar, según yo, buscando información para el programa, encontré que algunos autores mencionan seis, estas seis formas de amar, algunos dicen eros, ludus, estorge, manía, pragma, y agape. Algunas palabras nuevas para mí, esta clasificación, ¿se usa, no se usa, la usan ustedes? Mira, yo la había escuchado hace algún tiempo, leía así como brevemente, creo que en aspectos clínicos, es decir, como, como terapeuta, ayuda mucho, pero, eh, es decir, bueno, a mí en lo personal, como terapeuta no me gusta clasificar a la persona, ¿no? Es decir, ah, esto es, lo hago, pero a nivel mío, o sea, como para ayudarme como un poco, como a tratar de incomprender a la persona, ah, esta persona tiene N tipo tal, con N tipo tal, tiene este, ¿no? Esta cuestión de las personalidades, pero, eh, difícilmente se encuentra una persona como totalmente allí, pero sirven más como para la práctica clínica. Bueno, yo los uso más como para la práctica clínica, porque, eh, eso sería como limitar a la persona, ¿no? Como encasillarla, y entonces, eh, generaría como una, una limitancia, desde mi punto de vista. Porque lo que, bueno, en esta clasificación me llamó inicialmente la primera de Eros, entonces yo quería preguntarte si existe el amor sin sexo o el sexo sin amor, ¿se da? Sí, por supuesto que sí. Eh, tiene que ver también con condiciones como, eh, si la persona, una, alguna de las personas son asexuales, es decir, no sienten, eh, la necesidad de tener contacto sexual con su pareja. Claro que sí, o por ejemplo, las personas, eh, demisexuales tienden a tener vínculos sexuales solamente con personas con las que se involucran sentimentalmente. Ya hay una, o sea, se involucran, se enamoran o sienten algo por esa persona y entonces se involucran ya sexualmente. O los capios sexuales, ¿no? A las personas que se involucran sexualmente con las personas a las que les interesa, como la cultura, que la persona, que su pareja sea culta, que su pareja sea inteligente, que tenga un grado de conciencia. Sí, por supuesto que sí. Entonces, ¿esto quiere decir que esta situación de vincularse no necesariamente, eh, vincularse, digo, en forma de amar, no necesariamente tiene que estar integrado o involucrado en sexo? Sí. Así es. Aunque aquí lo conveniente sería, pues, eh, pues conocer a la persona y es una persona que prefiere, no prefiere el contacto físico por cuestiones, eh, personales, por una cuestión de asexualidad o de de mi sexualidad. Pues plantearlo, ¿no? Yo siempre planteo a las personas que, eh, siempre es bueno comunicar todo y comunicar todo no es contarnos las todas, ¿no? Ah, fui al baño, ah, comí esto, no. Sino, ¿qué necesito? Lo pongo en la mesa o qué es lo que pienso, qué es lo que siento, lo pongo en la mesa de una forma respetuosa, con inteligencia emocional y asertividad. Y, eh, ¿qué piensas? ¿Qué podemos hacer con eso? Y a raíz de ahí negociarlo pensando en ganar, ganar las dos partes. Claro que sí, pero, eh, por ejemplo, hay circunstancias donde, eh, no sé, una de las partes hubo abuso sexual y a lo mejor eso le impide, eh, hubo abuso sexual en su infancia y a lo mejor eso le impide tener un vínculo sexual, ¿no? Porque, eh, hay cuestiones que trabajar terapéuticamente. Claro que sí, por supuesto. Y hay personas también que deciden, ¿no? No, este, hasta el matrimonio también es válido. Y hay personas que dicen, no, eh, yo soy, yo, yo vivo en el celibato total, ¿no? Y a la otra persona decidirá si se queda o no se queda, ¿no? Después de pasar, la cuestión es comunicarnos todo el tiempo. Pero entonces, eh, desde mi pensar, a ver qué nos comparte Adrián y María Ale, pero si en una relación, y Sacha, de amor no hay sexo, se convierte entonces en un amor de amistad, amor de compañerismo, más que una situación de amor sexual. Y aquí lo que, lo que hay que ver es entender que las relaciones son distintas. Es decir, parte de lo social de esta, eh, la sociedad, o sea, las creencias sociales vienen eh, influenciadas por el pensamiento judio-cristiano, ¿no? ¿Por qué viene influenciado por el pensamiento judio-cristiano? Recordemos que antes no había médicos, o bueno, no había médicos como ahora, ¿no? No había psicólogos, no existían los psicólogos, no existían los sociólogos, ¿no? No existían los psiquiatras, y entonces, ¿quién dictaminaba? La ciencia estaba muy, muy limitada. ¿Quién limitaba las ideas, las creencias, las leyes? La iglesia, por ejemplo, cuando la inquisición, ¿no? Entonces, ¿quién delimitaba las leyes de la moral, de lo ético, de lo profesional? La iglesia, o bueno, el pensamiento judio-cristiano. Y entonces, el pensamiento judio-cristiano tiene esta creencia de, eh, de la reproducción. Reproducimos, 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 ¿no? Y entonces, eso se ha permeado a nivel social, en las creencias. Entonces, una pareja homosexual, pues es mal vista porque no se puede reproducir, ¿no? Y hasta la fecha, tú pones, pues, un artículo de, ah, se legalizan los matrimonios, este, del mismo sexo en tal estado, y los comentarios de las personas, este, poco informadas, ¿no? Ah, pues cuando quieran tener hijos, cuando se reproduzcan, no se pueden reproducir, contra la biología, no pueden. Es decir, vamos mezclando las relaciones de pareja con fines de reproducción, con fines de sexualidad. Ahora también habrá que ver cómo se desenvuelven sexualmente las parejas, porque cada pareja se desenvuelve sexualmente. Hay parejas que, que no prefieren el coito, es decir, la penetración a pene vagina, o pene ano. Hay personas que dicen, no, este, con contactos, con, con sexo oral, comportamientos, es válido también. Entonces, es difícil encasillar como, eh, a las, las parejas y su forma de vivir la sexualidad, pero de que hay parejas que prefieren no tener contacto sexual porque valoran más, eh, a la persona, el, la compañía, claro, las existen y las hay, ¿no? Pero si hay estadísticas de esto, de cuántos, por ejemplo, mexicanos o parejas mexicanas, ¿se unen sin tener sexo? No, es complicado. Hasta ahora yo no he encontrado ninguna, pero debería, debería, ¿no? Sería un muy buen tema de tesis para doctorado o algo así. Una buena investigación. Sí. Es que a mí se me ha cerrado porque entonces el matiz sería de amistad, ¿no? Este, en el momento de que no hay esta intimidad, pasión, sexualidad, pues, se convierte en tu roomie. Pero recordemos que no solo somos seres sexuales, también somos seres que necesitamos apoyo, compañía, afecto, ¿no? A veces pasa que llegan los pacientes y lo que necesitaban era desahogarse a alguien que los acompañara, ¿no? Y entonces cuando cuentan la historia, pues, no tienen, la familia no los apoya, este, sus amigos sexuales son solo eso, ¿no? Amigos sexuales o amigas sexuales, y no me interesa tus problemas nada, yo solo quiero acostarme contigo, ¿no? Y entonces no solo somos seres sexuales, también somos seres psicológicos, seres sociales, es decir, tenemos otras necesidades más allá de las sexuales que implican como el cuerpo. Ahorita se me está ocurriendo otra pregunta, a ver si no es entre ociosa y morbosa, pero este, si tienes una pareja, pero no tienes sexo, ¿no será que no la conoces completamente? Tienes una pareja y no tienes sexo, ¿no será que no la conoces totalmente? ¿En qué sentido? Es que, pues, se va a ir fuerte, pero pues en la casa y en la cama se conocen las personas. Se conoce una faceta de, ¿no? Sí. Pero no a la persona totalmente, porque hay personas que cambian totalmente, ¿no? O sea, se transforman y justamente es eso, ah, para mí la sexualidad es un escape para ser esta parte que no me permito ser afuera. Entonces, esa es la parte de la sexualidad que sorpresa, ¿no? Como, ah, mira, este, y eso es lo rico también de lo sexual, ¿no? Conocer a la otra persona a través del sexo. Pero, eh, no sé si respondí tu pregunta. Es que, eh, considero yo que la sexualidad en la pareja es un vínculo más. ¿Estoy bien o estoy mal? Ajá, cuando hablamos de sexualidad, a, ¿me escuchan? ¿Me escuchan bien? Sí, sí, sí. Cuando hablamos de sexualidad, no es lo mismo que hablar de sexo. Sexo es la parte física, la parte biológica. Sexualidad tiene que ver con esto, la parte biológica, la parte social y la parte psicológica. Cuando hablamos de sexualidad, de una sexualidad integral, hablamos que es un pleonasmo, hablamos de estos aspectos conformando a una persona. ¿Cómo me relaciono con mi familia? ¿Cómo me relaciono con amigos? ¿Cómo me relaciono con mi hijo de pares, con mis amigos, mis amigas? ¿No ir a la universidad? ¿No? Todo el tiempo estamos, eh, digamos, eh, siendo seres, eh, sexuados, todo el tiempo, ¿no? Todo el tiempo tenemos relaciones sexuales, ¿no? O sea, tenemos amigos, ¿no? O sea, realizamos, en este momento estamos en una relación sexual, virtual, pero sexual, ¿no? Estamos conviviendo, estamos compartiendo ideas, ¿no? Hay tres hombres, este, cisgénero, ¿no? Y hay una mujer cisgénero. O sea, entonces, estamos platicando. Todo el tiempo estamos teniendo esta constante retroalimentación en lo sexual, en la sexualidad, perdón. Creo que lo que me estás preguntando es sobre el sexo, ¿no? Sobre la parte biológica. Sí. O sea, eh. Sí, dime. Es interesante desde tu campo porque de, desde el psicoanálisis, si alguien no ejerce su sexualidad, trae una bronca, un atoramiento, una condición, diríamos allí, aún mencionaste anteriormente, una violación, una complicación, o algo para ejercer su sexualidad, pero parece ser que desde la, los sexólogos lo ven como una opción, como hoy en día hay quienes son asexuales y así funcionan. Yo sé que es difícil de creer, pero sí, sí, sí hay este, sí hay personas que deciden, eh, eh. A ver, está un poco atorado la, la, este, el internet de Isachar. Se quedó pasmado. Así es. Nos quedamos como en telenovela. A ver. Siguiente capítulo. Yuhu, yuhu, ¿me oí bien? Yuhu. Acá estamos, sí. Ah, ok. ¿En qué me quedé? ¿En dónde se quedaron? Sí, te comentaba yo que desde la visión del psicoanálisis, si alguien no puede ejercer su sexualidad, este, hay, trae una bronca, está atorado en algo, un conflicto, mencionabas anteriormente, si alguien vivió una violación, por ejemplo, puede tener dificultades para el ejercicio de su sexualidad. Pregunto yo si desde un sexólogo, alguien que es asexual o que no desea ejercer su sexualidad, ya sea en o sin pareja, este, para ustedes es una opción, es el asexual, y está bien. Habría que ver, si para la persona es un problema, habría que trabajar en eso, es decir, quien va a consultar a un sexólogo es porque dice, ah, tengo un problema, pero no sé en qué, o a lo mejor esto, esto que está pasando es un problema, porque yo quiero, por ejemplo, yo quiero tener sexo con mi pareja, tener relaciones sexuales o coitales, pero cuando me toca, uh, uh, lloro, o cuando, o cuando me acaricia, uh, o la idea de que va a haber una penetración, uh, no, 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 y entonces detengo la relación sexual. Sí, ahí, por ejemplo, ahí, y la persona dice, es que yo quiero, pero no puedo por algo, entonces hay un problema, entonces sí, competir con un sexólogo, pero si la persona dice, yo soy totalmente asexual, o no me gusta el sexo, o lo evito, o me gusta, pero de vez en cuando, ¿no? No todo el tiempo, y no me causa conflicto eso, entonces no hay ningún problema, ¿no? A lo mejor ahí habrá cuestiones que, que, que hay, ahí, ¿no? Por ejemplo, de historia de familia, o algo, ¿no? Pero habría que canalizar el caso, o sea, a menos que la persona lo consiguiera un problema, entonces sí, ahí entraría un sexólogo. Hace tiempo, no sé si recuerdas, Mariale, entrevistamos en Decisiones Vitales a un chico asexual. No me acuerdo. No te acuerdas, güey, híjoles, muy en inicios de Decisiones Vitales, a mí me sorprendía, Isachar, porque el chico tenía 20 años, o sea, puedo entenderlo en alguien mayor, no sé, como ya vivió, ya experimentó, y decide tener un tiempo de... Como que ya la hormona abajo. Hormona abajo, cosas de la vida, este, y es una opción, pues, pero en alguien que además hormonalmente hay una serie de manifestaciones, no sé por qué no, no, desde mi visión se me hace como que algo trae a tu lado. Pero si la persona está contenta, o está satisfecha, o está tranquila, no habría un problema, más bien eso tiene que ver con tu interpretación, ¿no? Sí. Sería una elección, ¿no? O sea, la persona puede elegir ser asexual. Exactamente, y también hay personas que simplemente no tienen límito, o sea, no les llaman, o sea, hay personas que deciden, ¿no? Ah, no, ahorita, ahorita en este proceso de mi vida a lo mejor no quiero nada, ¿no? Nada, nada, nada sexual. Pero hay personas que sí, dicen, no, yo no siento ningún deseo sexual por nada, o sea, valoro más a la persona, o sea, cómo piensa, cómo me trata, ¿no? No deseo como acostarme con ella. También existen así personas. Esto no lo sabíais yo hoy, Sachar, ¿hay gente que no tiene líbido? Ajá. Sí. Ay, ¿ustedes sabían eso, Adrián, André Ale? No. Yo no lo sabía. No, no, tampoco sabía. Pero orgánicamente, digo, desde los instintos, eros y tánatos, todo el tiempo están ahí fluyendo, según Freud. Entonces, si no tienes líbido, ¿qué pasó? A veces así pasa, ¿no? No tienen explicación, ¿no? Fíjate que yo también cuando estaba en la maestría, también estaba como tú, ajá, pero ¿cómo? Pero es que, pero es que, pero es que, y me dijeron, mira, clínicamente lo que te comentaba, es bueno tener estos conceptos, pero la realidad es otra. O sea, va a llegar a lo mejor una persona que diga, yo soy asexual, y yo le diga, ok, y me diga, pero de vez en cuando tengo sexo con mi, con un amigo o amiga sexual. Ok, pero muy de vez en cuando, pero soy asexual, y entonces ahí, clínicamente, ya hay una incongruencia, clínicamente, pero entonces yo no puedo estar ahí como, ah, pero no, 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 es que tienes que ser este, no, 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 pero no debes, no, no puedo, o sea, es como, ok, valido a la persona, y entonces la ayudo desde donde puedo, ¿no? Porque también yo entraba mucho conflicto, y si llega una persona, este, que se autodormine como homosexual, pero de repente tenga contacto con personas del género que supuestamente no le gusta, ¿qué hago? Entonces no es homosexual o no es lesbiana, y entonces me dijeron, mira, clínicamente así es, pero la sexualidad es muy amplia, amplia, basta, increíblemente basta, entonces, si entiendo de repente como tu confusión de, pero entonces, ¿cómo? No sé si es asexual, no es asexual, pero de los hay, los hay, claro que los hay. Ah, o cantas cosas interesantes, estamos aprendiendo, porque necesitamos también saber un poco cómo es la conducta sexual del mexicano, algunos datos que quería yo compartirles, este, para poderlos analizar y sachar, este programa llega a muchos jóvenes, y encontré en las estadísticas que el 99% de nuestros mexicanos jóvenes saben de condón, pero no, 99 lo usan. Ahí les va, es decir, ¿verdad, María, le me quedé yo así como, hello, ¿qué pasó? Entonces, ¿qué pasó allí? Cuatro de diez adolescentes no se protegen en sus relaciones sexuales. Y una de tres se embarazan sin desearlo. Y del sesenta al ochenta por ciento son madres jóvenes. ¿Y saben ustedes cuál es la edad de inicio de la vida sexual de nuestros jóvenes mexicanos? ¿Trece, catorce? Ah, doce, doce, doce años. A lo mejor tu dato es más actual, porque el que yo encontré es de quince años y ya se me hacían viejos. Es que todos estos datos a mí me parecía importante compartirlos porque dices, ok, sí se saben de la sexualidad, pero no se protegen, no quieren estar embarazadas, pero se embarazan. Ahí hay como una confusión con la sexualidad, con el ejercicio de la, o como es una situación de sexualidad, no de amor. ¿A qué responden estos números? Desde tu visión, Isachar. Tiene que ver con el tema tabú de la sexualidad. No se habla de lo que los jóvenes ya saben. O sea, los jóvenes ya lo saben. Si los padres no informan, que también es una paradoja, porque muchos padres no están informados. ¿Cómo pueden informar algo que no lo saben? No saben. Entonces vamos perpetuando esta desinformación sobre la sexualidad y se ve repercutido en esto. Entonces, desde chiquitos, ¿no? El niño se toca, que es una etapa completamente normal, donde el niño se explora, explora su cuerpo, se toca sus órganos sexuales, la niña se frota. Y, no, niña cochina, niño cochino, no haga eso. Y entonces el niño va asociando eso, se va a la mente primigenia, al inconsciente, como, ah, tocarme es malo. Tocarme implica un engaño, un castigo, ¿no? Y entonces lo ocultamos. Y desde ahí ya se nos va jodiendo la vida, porque entonces la sexualidad es algo de lo que no se habla. Es un tema tabú. Entonces, es de mal gusto hablar de esto, como el tema de la muerte, ¿no? No se habla de la muerte, ¿no? Bueno, sí se habla cuando la celebramos, el 2 de noviembre, pero no. Hablar de la muerte, no, no, no. Es de mal gusto. Igual, la sexualidad, hablar de sexualidad es de mal gusto. Es considerado incómodo. Y entonces viene esta doble moral, estas incongruencias de, ah, pues, como lo vi en internet, porque nadie me informó o porque me contó mi amiguito que si me masturbo me salen pelos, entonces no lo hago. Pelos en las manos. O porque, ay, este, si me, si, si, si tengo mi periodo, entonces soy una mujer sucia, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, ah, porque mi amiguita me lo dijo. Ah, es que, ah, mira, ya te salió tu periodo, entonces ya puedes tener hijos. Mi mamá dice que cuando ya puedes tener hijos. Y eso no, eso no significa que puedas tener hijos. O sea, a lo mejor biológicamente, tal vez, y lo pondría en duda, pero no psicológicamente, ¿no? Volvemos a lo mismo. Vemos la sexualidad como solo lo biológico, no solo lo demás. Y entonces empiezan a presentarse esas incongruencias y esas inconsistencias de lo que digo o lo que no digo contra lo que hago, ¿no? Y entonces hay desinformación. Hay desinformación sobre los métodos anticonceptivos. No sabemos que hay sexólogos, porque también no somos muchos. Entonces, ¿dónde puedo encontrar un sexólogo que me informe, no? Y en la escuela, ¿no? Lo más que llegan a dar de educación de la sexualidad es los cambios en la pubertad, que tienen que ver más con lo biológico y no con las aspectos psicológicos ni sociales. Por supuesto, yo me aventaría como a lanzar esa hipótesis. Creo que se debe a eso, como a la, a esta doble moral, se va generando a raíz de lo que no se debe hablar, más lo que me dicen que es, que es incorrecto. Por ejemplo, yo me he dado cuenta que el mexicano, especialmente el hombre, se basa mucho en el porno. O sea, el porno es como su pierna, ¿no? Y entonces, a raíz de ahí, idealizan y cosifican mucho a la mujer. La idealizan como, como un objeto de satisfacción sexual que, y entonces empiezan esas prácticas, ¿no? De, 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 por ejemplo, hace poco estaba viendo en esta cultura Facebook de, ah, hoy es viernes de ahorcar rucas. O sea, y entonces eso se ve en el porno, eso se ve en el porno, y entonces los varones lo repiten, porque como lo vio en el porno, entonces a las mujeres seguramente, a todas las mujeres, seguramente les va de gustar que las ahorquen. Que sí las hay, pero no todas, no todas. Y entonces el varón, el varón mexicano, el promedio del varón mexicano asume, ah, entonces a la mujer, sobre todo a los varones no informados, a la mujer le gusta esto, porque en el porno lo ven, y entonces damos por hecho lo que pasa en el porno. Y de ahí vienen las, las, este, las inseguridades con el cuerpo, porque vemos a un vato o a una mujer, preciosos, preciosos, así súper producidos, y entonces a, a un vato que le mide 20 centímetros, a una mujer con una, un troito vaginal precioso, ¿no? Pero, ah, entonces lo damos por real, pues eso es real, y entonces lo intento reproducir en mi vida. Y entonces ahí vienen las disfunciones sexuales, estos, estos, estos problemas de, de, en, en, en el sexo, ya hablando del tema de lo sexual, de, de, de la cama, pues, ¿no? Entonces, entender también que el porno no es real, es una ficción, es un montaje, es algo preparado, es todo, ¿no? Existen las bombitas, que todo, 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 que están, que cada determinado tiempo van y se hacen pruebas de infección y transmisión sexual para no infectar a su compañero o compañera. Y entonces, y eso no se ve, ¿no? Entonces, ah, como lo veo en el porno, que el pato no tiene condón, ah, pues no lo uso. O con la carita del, del colchón, pues yo también lo hago. Y entonces, no, no, esta desinformación, y entonces el hombre se mecaniza mucho, ¿no? También porque está esta parte de la masculinidad de, si gimes, pues, eh, solo los, los gays gimen, ¿no? O las chicas gimen. Un hombre no gime. Un hombre, eh, no demuestra su placer, ¿no? Solo penetra y ya. Y entonces no saben dónde está el clítoris, no saben nada. O sea, no, no hay una forma, no hay un tacto porque lo ve el porno. O sea, lo ven el porno. Entonces, toda esta desinformación genera todos estos comportamientos irregulares de los que hablas, ¿no? Y yo la ampliaría, como bien lo comentas, Sachar, en que hay como mucha confusión o indecisión o no sé si falta de salud mental, sexual, porque es increíble la cantidad de infidelidad. A mí me sorprendió, eh, encontré una estadística. ¿Saben ustedes, Adrián y Mariale, dónde mayormente se comete la infidelidad? No, ¿dónde? No. Ahí les va, según esta encuesta que yo encontré del Inegi y del UNFRA. Uno, trabajo. Dos, internet. Tres, en los clubs, cuatro, gym y cinco, los bares. Aquí lo curioso es que la gente quiere un amor, una pareja, pero también va muy de la mano o cada vez hay más infidelidad. Es porque no saben lo que quieren, se aburrieron de la pareja o no pueden hacer con la pareja. Cuestiones en la sexualidad e identidad que quisieran. ¿Sí hay alguna serie de cosas que se han identificado y se echar? Por supuesto. Hablábamos hace rato del judio cristiano, el pensamiento judio cristiano en lo social. Y el pensamiento judio cristiano establece pareja, hombre, mujer. Hombre, mujer, pareja, no más. Y entonces vamos con esta idea de que a casarnos, ser felices. Mi pareja y yo, mi esposa y yo, mi esposo y yo. Y entonces no nos enseñan que los seres humanos somos movimientos. Es decir, lo que yo quiero hoy no va a ser lo mismo que yo quiera en 20 años. Lo que yo quiero, lo que yo quería a mis 21 años no son lo mismo que yo quiero ahora los 32. No es lo mismo. Las necesidades cambian. Todos nos movemos. Entonces, yo tal vez pueda amar a una persona, pero en unos 7 años, por ejemplo, en la comisión de los 7 años, aquí le llamamos los textólogos. ¿Quién sabe qué pasa en las parejas a los 7 años? Si tiene una crisis, ya no hay comunicación, ya no hay comunicación, algo pasa. No sabemos todavía que sería un tema de tesis, de doctoral también. Entonces, se puede prestar infidelidades. Todas estas cuestiones de las que hablas. No es tanto que no sepan lo que quieren. A veces la infidelidad, hay varios tipos de infidelidad. Por ejemplo, está la infidelidad por confirmación. Hablábamos hace rato del principio de saturación y de adecuación. Ah, mi pareja antes me dice que estaba bien guapo, ¿no? Y ahora la chica ya no me chulea, ya no me dice, ay, mi amor, tú estás bien guapo, ¿no? Vas al gimnasio, estás musculoso y todo. O, ay, estás bien chulo, ¿no? Ya no me dice eso. Necesito que alguien más me lo diga. Busco a alguien más que me lo diga. Porque a mí me gusta que estoy peleando. O, ay, este hombre ya no me cumple, ¿no? O ya no me toca. Bueno, pues entonces voy al gimnasio, voy al instructor y digo, ah, es un ejemplo. Y digo, ah, mira, el instructor sí me pone atención, sí me atiende, porque es tu trabajo, ¿no? Pero ahí depende también de las carencias, de, ay, y lo idealiza. Y ahí viene la limeranza, ¿no? Entonces, ay. Y entonces vamos fomentando que solo la pareja es lo ideal. Real y para siempre. Y entonces surge algo que se llama el poliamor. Y el poliamor tiene que ver con esta filosofía de el ser humano es capaz de amar a muchas personas sin necesidad de cambiarte y adecuarte. Es decir, las relaciones monógamas manejan mucho esto de adecuarte a la pareja. Van a la convención de los siete años a terapia y entonces es trabajar a que se adecúen para que recuperen la relación en lugar de aceptar que a lo mejor ya no pueden estar juntos. Ojo, no estoy promoviendo el poliamor, ni los divorcios, ni la convención de los siete años. Ajá, ajá, ajá. Ojo, no. No me van a decir, ah, incita que andemos de poliamorosos, ¿no? O los swingers. Ajá, es otra cuestión. Entonces, hay de todo. Hay parejas casadas que llevan años que dicen, ah, hay que darle como algo rico a la relación. No sé, hagamos, vamos a un club swinger, ¿no? Entonces, van a un club swinger y eso puede fortalecer o debilitar la relación. Depende de la comunicación, de todo, todo. Si uno de las partes está segura. Tiene que ver también mucho con la honestidad, ¿no? O sea, ¿qué tan honesto soy si ya no estoy feliz con mi pareja porque sigo allí? O si quiero andar con alguien más, ¿por qué no se lo expreso a mi pareja? ¿Por qué no lo acepto? ¿Por qué no acepto? Ah, pues sí, soy una chica que quiere andar con otro vato, pero no se lo puedo decir porque me van a tachar de lo que sea. O, ah, soy un vato, ¿no? Que quiero andar con otras dos morras, pero, ay, pero también quiero a mi novia, pero no. Y entonces, hay que ser, es un ejercicio de honestidad con uno mismo o con una misma. Somos honestos con uno mismo, también podemos ser honestos con la demás persona y entonces nos evitaríamos muchísimos problemas. Muchísimos. Oye, pero este, y es otro tema, el de la pareja abierta desde la visión psicoanalítica, psicodinámica, es una triangulación perversa y se presta, pero desde, creo, desde la visión de usted, desde la sexualidad, es una opción sin juicio, ¿no? Así es, efectivamente. Nosotros, un buen sexólogo no debe emitir juicios de valor. No usa términos como enfermo, normal, perverso. Aceptamos, aceptamos a la persona y decimos, ok, ¿cómo trabajas con eso? En efecto, las relaciones abiertas. Mucha gente tiene mucho problema con las relaciones abiertas, pero hay un libro que se llama En las virtudes del poliamor, de un francés que se llama Yves-Alexandre Tolman, creo que se llama. Y él pone, la diferencia entre el poliamor y la monogamia es que cuando se presenta la infidelidad en el poliamor, es aceptada. O sea, el poliamor es honesto todo el tiempo. Yo ando contigo y me limero de otra persona, tengo limeranza en otra persona y eso no quita que yo te ame, ¿no? Y entonces, poliamor es ser honesto, es decir, mira, me gusta otra persona, quiero intentarlo con la otra persona sin dejarte a ti. O sea, no implica que la pareja se rompa, implica que se abra la relación. Y entonces, y es parejo. Es decir, no solo yo, tú también. O sea, tenemos los mismos derechos como pareja poliamorosa, ¿no? Y manejan mucho esto del respeto del tiempo, el desapego y la comprensión del otro. Hay un chiste que va así, ¿no? Y lo ponen a las mujeres. Una mujer necesita siete hombres. Uno que la lleva a pasear, uno que le dé buen sexo, uno que le dé dinero, uno que sea el padre de los hijos. Ese chiste de muy mal gusto, yo lo he escuchado muchas veces. Y el poliamor es algo así, pero aceptado. Es decir, mucha gente dice que, ay, el poliamor es la infidelidad aceptada, no, institucionalizada, no. ¿Qué pasa? Que la infidelidad, o sea, no aceptamos la infidelidad, entre comillas, porque no es infidelidad abierta, es decir, en el poliamor. O sea, no aceptamos que haya poliamor permitido. O sea, que yo te dé chance de que, siendo mi pareja, andes con alguien más y yo iban con alguien más. Con ciertos acuerdos. No hay que olvidar los acuerdos. Los acuerdos son importantes en las parejas. Poliamorosas, monógamas, los acuerdos. Hasta en los amigos, los acuerdos son muy sagrados. ¿Qué hacemos entonces cuando una persona, con esas personas que es la doble moral? Ay, eso es promiscuidad, eso es libertinaje, el poliamor. Pero yo estoy enterado que a lo mejor mi novia me pone el cuerno, o mi esposo me pone el cuerno, o tiene otra familia. Y entonces ahí si no protesto, o no digo nada. Entonces, porque entonces nos hacemos los que no vemos. Ay, sí, sí, sí. Pero ante la sociedad, que es mi esposo, o mi esposa. Aunque todo el mundo sepa que tiene otra familia, con otros hijos. Pero ante la sociedad, es mi esposa y mi esposo. Y entonces, ¿por qué no aceptar el poliamor? Porque es considerado cínico. Hablamos de un ejercicio de honestidad. El poliamor es cien por ciento honesto. Lo que debería ser la monogamia, pero por alguna extraña razón la monogamia se ha perdido por la honestidad de repente, ¿no? O sea, hablando de una manera muy general, ¿no? No generalizo. Hay parejas monógamas que funcionan muy bien, pero hay otras que... Ahorita que hablabas del chiste, yo me acordé uno muy rápido, saludar, decir, es la oración de la mujer casada. Dios mío, que mi esposo no me engañe. Dios mío, que si me engañe, no me entere. Dios mío, que si me entere, no me importe. Dígate. Ojos que no ven. Corazón que no siente. Ajá, exacto. Y los chistes son el reflejo del pensamiento social, ¿no? Y los dices. Claro. Entonces, claro, permea esa mentalidad, ¿no? Ay, hay muchos puntos importantes todavía que hablar, pero quisiera que Mariale nos compartiera cuáles son sus recomendaciones, porque creo que ahora sí hay tela de dónde cortar, ¿no, Mariale? Sí, así es, Alejandro. Bueno, pues bueno, una de las recomendaciones, hay una serie que se llama Euphoria, y hay un personaje específicamente que se llama Jules, es una chica trans, y justamente ahí se ve, pues, mucho, ¿no? O sea, entre su confusión, entre que se enamora de todo el mundo. Entonces, es bastante interesante visto desde ese personaje, porque hay otro personaje que tiene que ver con adicciones. Entonces, digamos que sería desde el personaje de Jules, ¿no? Es bastante interesante. Otra que me gusta mucho, pues, es esta serie clásica, ¿no? De Sex and the City, creo que todo el mundo la ubica, ¿no? Entonces, este, también bastante buena, y, pues, ahora sí que se ven diferentes formas de parejas y todo lo que les pasa, ¿no? Muy interesante. Este, luego también, pues, tenemos esta película clásica, la de 50 sombras de Grey, que en algún momento también ya la habíamos recomendado, y también la de, una que me gusta, que creo que podría entrar, es la de Mujer Bonita, ¿no? Como otra, otra forma diferente de cómo se hicieron pareja, ¿no? Pues, esta chica, o sea, como que está, está diferente, ¿no? Es un clásico lindo. Y hay un libro nuevo del doctor José Jesús González Núñez, que se llama Intermitencias Amorosas, y habla sobre el origen de estas intermitencias y las consecuencias también. O sea, también está muy interesante, literal, nuevecito, entonces, lo pueden conseguir. Ese hay que conseguirlo. Y recomendarías también esta que mencionamos, Isashar y yo, de amor ciego. Ah, sí, claro, la de amor ciego, sí. Sí, pues, sí, porque, pues, de algún modo es también otra forma diferente de amar. Es que yo no sé si les ha pasado que de repente llega el amigo o la amiga, ¡ay, mi novio, mi novia, bien guapo, bien guapa! Y te lo presentan, dices, ¡híjoles! La verdad es que sí, está cegado porque uno no nos ve así como te lo platican, ¿no? Precisamente por toda esta distorsión que se tiene. Limerancia nos enseña Isashar la nueva palabra. Pero gracias, Mariale. ¿Y dónde puede la gente seguirte para conocer estas recomendaciones y que las pueda conocer y aprender? Sí, claro. Me pueden seguir en Facebook como arroba psicoterapeuta marialejandrabuenfil. En Instagram estoy como arroba psicoterapeuta marialebuenfil. Y en Twitter como arroba mari-ale-1. Ahí les subo las fotos, las recomendaciones para que puedan saber cuál es. Igual si necesitan alguna duda o link o algo, pues, me pueden mandar inbox y ahí se los mando. Y ahí tenemos tarea para este, esta semana porque son películas interesantes las que nos compartes y podemos conocer más del tema. Muchas gracias. Y tenemos a Adrián con las recomendaciones del instituto. Así es, tenemos el 5 de marzo, diplomado de introducción a la suicidología. El 6 de marzo, o sea, también, los viernes, el sábado también, en Trascender, tenemos el mismo día 6, curso de intervención en crisis. Es decir, el lunes, justamente, lunes 8 de marzo, también mismo, en diplomado en Ciudad de México. El 12 de marzo, tenemos el diplomado calidad de atención para adolescentes en situaciones de vulnerabilidad. Para el 19, nuevamente, otro curso de intervención en crisis. Sábado 20, tenemos diplomado de logoterapia clínica y tanatología clínica. Más en estos momentos se requiere. Y, bueno, Escuela para Padres, 27 de marzo y 28 de marzo, domingo, nuestra segunda generación de certificación. En donde encontramos toda la información en www.suicidología.com.mx-capacitación. Ahí está toda la información. Y ahorita se me está ocurriendo, Adrián, vamos a invitar a Isachar para que hagamos un diplomado de sexualidad y salud mental. Porque una cosa decimos los psicoanalistas y otra cosa dicen los sexólogos. A ver cómo nos ponemos o no nos ponemos de acuerdo, pero me suena con muchos temas que pueden ser de interés y polémicos para poder hacer un diplomado al respecto, ¿no? De acuerdo. Qué amable, Adrián. Pues muchísimas gracias. Y, Isachar, desgraciadamente se nos va terminando el tiempo. Tenemos un minuto. Recomendaciones para una buena pareja, para una buena salud mental en la pareja. Bueno, ir a terapia si es necesario. Yo recomiendo la terapia individual. O sea, yo, 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 yo recomiendo más la individual. Cada quien busca un terapeuta y llega como acuerdo. Y entender también actualización. Hay algo en la pareja que no se hace muy seguido porque asumimos, ¿no? Actualizarnos. ¿Qué es actualización? Sentarnos frente a frente y decir, ¿cómo me siento yo Isachar contigo, X, en la relación? ¿Cómo te sientes tú, X, conmigo en la relación? ¿Y cómo sentimos la relación? Son tres preguntas. ¿Cómo me siento yo? ¿Cómo te sientes tú? ¿Y cómo sentimos la relación? Eso te requiere cierto tiempo, actualizarse, actualizarse. Y entender también que lo que puede parecer un obstáculo en la relación de pareja puede fortalecerla. Ok, pues yo creo que son puntos importantes para que la gente los tome en cuenta. Y pues yo me quedaría con esta parte de que la sexualidad y los seres humanos somos dinámicos. Hay que, como bien dices, irse actualizando. No, no es lo mismo los primeros meses, los primeros años que ya las siguientes décadas en la relación. Tus datos, Isachar, para que la gente te contacte. Me encuentran en Facebook como sexólogo Isachar Villa. Y en Instagram me encuentran como arroba isa-char. Y mi teléfono es el cincuenta y cinco catorce ochenta y uno cero uno ochenta y seis. Pues te agradecemos enormemente y queremos que estés con nosotros en otros programas. Como este tema da para mucho. Y hoy se nos fue rapidísimo con todo lo que teníamos que hacer. Yo todavía tengo algunos datos que recogí ya que esperemos poderlos compartir en otro momento. Nuevamente, muchas, muchas gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias. Ha sido un placer. Me la pasé muy bien. Y perdón si hablé de repente mucho, ¿no? Mejor. Nos encanta, nos encanta. Muchas gracias. Y obviamente agradecemos a Germán Olivares Valderrama, nuestro productor. Que sí, pues está muy atento a que los programas lleguen a usted de la mejor calidad. Con unos bonitos pósters y demás. Y por supuesto a Guillermo Gómez, ingeniero de controles. Carmen Peinado, atención a los teléfonos. Y Adrián Bautista, que nos apoya en toda la parte tecnológica del Zoom. Para que los martes a la tarde estemos con ustedes. Yo soy Alejandro Águila y nos vemos el próximo martes. Cuídense mucho. Adiós. Bye. Bye. Bye.